Y los hechos que se dieron ayer de la manifestación que tuvo el señor Jesús Rogel en los medios de comunicación y la manifestación de retiro de nueva mayoría. Quiero decir primero que Jesús Rogel tiene ya más de ocho meses que no pertenece a nuestro grupo y que por obvias razones y la falta de resultados se dio por estimado que no deben seguir con nosotros. Conocemos muy bien a Rogel desde hace muchos años. Él intentó, trabajó de manera parcial en el gobierno de licenciado Alberto López Rosas, donde todos conocemos la situación de por qué salió del ayuntamiento. Y de manera reciente, dentro de nuestro grupo, el licenciado Borbio Velázquez Aguirre lo tomó como una propuesta para que pudiera presentar a un cargo dentro de la administración del licenciado Luis Walton Aburte. Y que por las mismas consideraciones fue rechazado por el mismo presidente actual a manifestar este encargo. Por ello creo que la situación de Jesús Rogel, su actitud, su falta de respeto y la falta de respeto que también merece a las mujeres, pues ha sido radical. Creo que no perdimos nada el hecho de que Jesús Rogel esté fuera de esta agrupación, de esta asociación civil. Y que solamente queremos manifestar que la posición de nuestros dirigentes es muy clara. Siempre ha sido cordial, siempre ha sido respetuosa. Siempre hemos buscado la alternativa de manifestar los valores que merecen los compañeros de trabajo, sobre todo en el tema del ayuntamiento. Así que bueno, señores, estamos en sus órdenes, en ese sentido. ¿Considera usted que Jesús Rogel se fue buscando beneficios personales antes de poder ir la salud? Pues el señor siempre se manifestó cuando nosotros estuvimos en funcionarios en el gobierno de López Rosas y en el gobierno de Luis Walton con intereses personales, por supuesto. Nosotros creemos que los resultados que dio Jesús Rogel al interior no fueron los meramente satisfactorios y por ello no llegó a algún acuerdo con nuestro líder, Evo de López Rosas. Decía que no lo dejaban avanzar, que lo tenían muy restringido en cuanto al partido. Nosotros tenemos el deber como líderes de buscar las diferentes formas de coadyuvar con el personal, de coadyuvar con los instrumentos que tenemos al alcance. Y si nosotros no somos capaces de tener y explotar esos elementos, pues definitivamente no logramos avanzar. Por supuesto que su actitud del señor Jesús Rogel siempre ha sido manifiesta en cualquier grupo. Y a pesar de que hemos buscado con Evo de Velázquez, con todos los compañeros de trabajo que están alrededor de nosotros, coadyuvar con Jesús Rogel para capitalizar lo que tiene que ver en acercarnos a la ciudadanía en los objetivos de nosotros, no lo logró. Entonces, bueno, es una vez más que Jesús Rogel no alcanza los objetivos que pretende. ¿Ese sería el inicio de una serie de líderes que podrían irse del lado de Bodio o hasta ahí va a quedar este fin? Nosotros buscaremos siempre la posibilidad de que los mejores elementos estén con nosotros, y no solo los mejores, sino todos aquellos que se quieran sumar a una causa justa y honesta, ¿no? Siempre buscaremos integrar un mayor número de líderes y además aprovechamos este momento para convocar precisamente a todas aquellas personas que o se den cuenta de abusos de los funcionarios o que se den cuenta que no cumplen otros con el perfil y lo que requiere la ciudadanía y el pueblo. Se dice que en el grupo, en el grupo esta corriente recién creada, están utilizando recursos públicos para llamar o traer a líderes. ¿Cómo se van a habilitar ustedes para tratar de evitar que sigan cooptando a más líderes, al menos de su corriente? Bueno, nosotros primero que nada trabajamos de manera honesta y en segundo término tenemos que buscar los instrumentos y la legalidad correspondiente en el seno del partido para que podamos manifestar y exigir que no se sigan con estas prácticas. Sí se ha detectado, sí se ha detectado, sí se ha detectado que se está en manejo de los recursos públicos, aquí tenemos algunas fotografías en donde coincidencialmente se... funcionarios del gobierno del estado... se muestra claramente que está el señor de Julián López, de Figueïn, el secretario de Desarrollo Económico y el diputado Ángel Aguirre. Pues son aportaciones y programas que tienen que ver con el gobierno del estado. Bueno, aquí hay otra... ¿Y el tráiler de ese tráiler? ¿Qué es ese tráiler? Pues recibimos estas fotografías de Ciudadanos, como sabes... ...de la destrucción de cemento que por cierto pasó en años ahí en esta zona. ¿Y ese cemento para quién es? ¿Para quién iba? ¿Qué se hizo con ese cemento? Esta es una aportación que se da a las gentes de la colonia de Costa Azul. En la colonia de México, los choferes manifestaron claramente que era para la campaña del señor Ángel. ¿Tienen pruebas de lo que dicen, de los choferes? El audio no se... Se cuenta con pruebas y hay algunos testimonios que posteriormente se entregarán. ¿Y van a proceder ante las instancias o a través de la reforma de los... Sí, por supuesto, se va a hacer regar lo correspondiente para poder comprobar lo que se dice. ¿No lo han hecho hasta el momento? Hasta el momento, no. ¿A qué instancias van a recurrir? Bueno, pues a la FEPADE, como ya se dijo, vamos a solicitar también al PRD Nacional para que se entreven en ese sentido y las instancias que tengan pertinencia. Gracias. Gracias.